Un tanque, viene un tanque Y viene un tanque ¿Donde hay? Atras, atras, atras de la casa Es el tanque adentro ¡Ay no puedo salir! ¡Asu! Sí, matenme, matenme A Barron, ¿dónde está? ¿Se mato? A Barron, sí, matenme o para... Yo estoy a punto de morir ¡Me agarró! ¡Ay wey, me salvé! Me salvaste Jauri No te vientes No te vientes Déjalo ya, Jauri ¡Ah! WTF ¿Por qué volaste? ¡Qué hueso! ¡Vamos! ¡Ya subes, Barron! ¡Acá es suerte! ¡Barron! ¡Cuidado! Ahí dice que Pablo lo incapacitó Pablo le disparó, wey Se vicio No fui yo, wey, fue Iván Ahí decía, wey ¡Qué maldito, Pablo! Te pasaron de lanza Fallecido ¡Qué maldito, Pablo! ¡Muertes, una de barron! ¡Jajaja! ¿Eh? ¡Jajaja! ¡Te odio! ¿Pero te quieres usar los ocho? ¿Por qué? ¿Ves? Lo mismo que yo Ninguna píldora yo, wey Más una adrenalina Marotor usada, dos No...